En las profundidades del océano, en ese vasto y misterioso azul, existe un poderoso secreto que ha sido la clave de algunas de las civilizaciones más antiguas de nuestro mundo. Un secreto que ha sido transmitido a través de generaciones y que, sorprendentemente, tiene el potencial de cambiar nuestra salud mental. Hola querido oyente, si alguna vez te has sentido atrapado en la bruma de la olvidadiza memoria o en la tormenta de un ánimo bajo, quizás, sin saberlo, has estado buscando este secreto. Pero no te preocupes, estás a punto de descubrirlo, así que relájate, respira profundamente y prepárate para sumergirte en el asombroso mundo del omega 3. A todos nos ha pasado, esos momentos en los que olvidamos dónde dejamos las llaves, o cuando esa palabra que queremos decir simplemente parece desaparecer de nuestra mente. O tal vez esos días grises donde todo parece ir mal y no sabemos exactamente por qué. Puede que lo atribuyas al estrés del día a día, a las noches de insomnio, o incluso a ese inevitable proceso llamado envejecimiento. Pero, ¿y si te dijera que hay algo más? Algo que quizás has pasado por alto, pero que tu cuerpo ha estado intentando comunicarte. Estamos hablando del omega 3, ese poderoso nutriente que, aunque pequeño, tiene un impacto colosal en nuestra salud mental y emocional, y aunque puede que lo hayas escuchado antes en relación con la salud cardíaca, lo que quizás no sabías es cómo este fascinante componente influye directamente en la agudeza de tu memoria y en la luminosidad de tu ánimo. Así que, si estás listo para embarcarte en este viaje de descubrimiento y comprender mejor cómo nutrir tu mente y corazón. Sigue escuchando. Datos impactantes. Antes de adentrarnos en el maravilloso mundo del omega 3, es importante comprender el panorama actual. Te voy a compartir algunos datos que quizás te sorprendan. A nivel global, más de 50 millones de personas sufren de Alzheimer y otros tipos de demencia, y se espera que este número triplique para 2050. La depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo, afectando a más de 264 millones de personas. Varios estudios científicos han descubierto una alarmante conexión entre una baja ingesta de omega 3 y un mayor riesgo de deterioro cognitivo y trastornos del ánimo. Estas cifras son más que números, representan vidas, familias y sueños. Pero, lo más sorprendente es que, en muchos casos, una simple modificación en nuestra dieta podría marcar una diferencia. ¿Qué es el omega 3? Bien, ahora que hemos establecido la urgencia del asunto, hablemos del protagonista de nuestra historia, el omega 3. El omega 3 no es solo un término de moda en el mundo de la salud. Es un tipo de ácido graso esencial, lo que significa que nuestro cuerpo no puede producirlo por sí mismo y, por lo tanto, debemos obtenerlo de nuestra dieta. Existen tres tipos principales de omega 3, EPA, ácido icosapentaenoico, DHA, ácido docosahexaenoico y ALA, ácido alfa-linolénico. Mientras que el EPA y DHA se encuentran principalmente en el pescado, el ALA se puede obtener de fuentes vegetales como las nueces y semillas de chía. Estos ácidos grasos desempeñan roles cruciales en nuestro organismo. Desde la construcción y reparación celular, hasta funciones más sofisticadas como la comunicación entre neuronas en nuestro cerebro. Y es justamente en ese último punto donde nuestra historia se pone interesante. Así que, si alguna vez has subestimado el poder de lo que comes, prepárate para cambiar de opinión. El impacto del omega 3 en la salud cerebral. Nuestro cerebro, ese órgano prodigioso, está compuesto en gran parte por grasa. Y aquí es donde el omega 3 entra en escena como un verdadero superhéroe. El DHA, uno de los componentes esenciales del omega 3, constituye alrededor del 40% de los ácidos grasos poliinsaturados en el cerebro. Esto significa que tiene un papel fundamental en la estructura y función de las células cerebrales. El omega 3 también ayuda en la formación de las membranas celulares, permitiendo una mejor comunicación entre las neuronas. ¿Recuerdas esa palabra que a veces se te escapa? Una comunicación neuronal eficiente podría ser la clave para recuperarla. Pero eso no es todo. El DHA, otro componente vital del omega 3, juega un rol crucial en la regulación del estado de ánimo. Se ha vinculado con la reducción de la inflamación en el cerebro, que es un factor conocido que contribuye a la depresión. Así que, la próxima vez que sientas que tu memoria te juega una mala pasada o que tu ánimo no está en su mejor momento, recuerda que podría ser tu cerebro pidiendo a gritos un poco más de omega 3. Señales de deficiencia de omega 3 Antes de continuar, tenemos un anuncio para ti. Claudia perdió 50 libras gracias a Tidot Support. Al igual que ella, descubre y aprovecha sus grandiosos beneficios que cambiarán tu vida. Aprovecha esta promo 3x2 hasta hoy, 28 de agosto. Te dejo el link en la descripción. Estas son algunas señales de alerta que tu cuerpo podría estar enviándote para indicarte que necesita más de este preciado nutriente. Olvidos frecuentes Si constantemente te encuentras olvidando pequeños detalles o tienes dificultad recordando conversaciones recientes, podría ser una señal. Cambios de humor inesperados Si te sientes más irritable o triste sin una razón aparente, es posible que tu cerebro esté anhelando omega 3. Piel seca y cabello y uñas frágiles El omega 3 también es esencial para mantener nuestra piel hidratada y nuestro cabello y uñas fuertes. Sensación de fatiga constante, incluso después de una buena noche de sueño. El omega 3 desempeña un papel en la producción de energía a nivel celular. Si te identificas con alguna de estas señales, no estás o no. En nuestra sociedad moderna, muchos de nosotros no obtenemos la cantidad adecuada de omega 3 en nuestra dieta. Pero la buena noticia es que hay maneras de remediarlo. ¿Cómo incorporar omega 3 en tu dieta? Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo puedes asegurarte de que estás obteniendo suficiente omega 3 en tu dieta? Alimentos ricos en omega 3, pescados grasos como el salmón, la caballa y el arenque son excelentes fuentes. Pero si no eres fanático del pescado, no te preocupes. Las nueces, las semillas de chía y de lino y el aceite de canola también son buenos aliados. Cocina inteligente, al cocinar, opta por aceites saludables. El aceite de oliva extra virgen, por ejemplo, es una buena opción para aderezos y cocinar a bajas temperaturas. Suplementos de omega 3, si encuentras difícil consumir suficiente omega 3 a través de tu dieta, los suplementos pueden ser una excelente solución. Eso sí, es fundamental elegir suplementos de alta calidad y pureza. Y hablando de suplementos de alta calidad. No todos los suplementos de omega 3 son creados iguales. Y si estás considerando esta ruta, mereces lo mejor. En adrianyepes.com nos tomamos la salud de tu cerebro y tu bienestar general muy en serio. Recuerda, tu cerebro es maravilloso y merece el mejor cuidado posible. Así que ¿por qué no darle lo que realmente necesita? Visita adrianyepes.com y descubre cómo el omega 3 puede transformar tu salud mental y emocional. Y para finalizar. La salud de tu cerebro no es algo que deba dejarse al azar. Tienes en tus manos la capacidad de nutrirlo, cuidarlo y darle todo lo que necesita para funcionar de la mejor manera posible. Así que, si has sentido que tu memoria no es lo que solía ser, o si esos días grises parecen más frecuentes de lo que quisieras, considera el omega 3 como tu aliado en este viaje hacia el bienestar. No esperes a que los síntomas se intensifiquen. Actúa ahora, escucha a tu cuerpo y toma la decisión de invertir en ti. Y si necesitas ayuda con tu dieta, no olvides que puedes separar una cita con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esperamos que esta información te haya sido útil y te invitamos a compartirla con tus seres queridos. Mantente sano, mantente fit y te esperamos en un próximo video.